¡Vamos! 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 La cara del agua al amanecer me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a creer. Tarde la rama de un roble Tengo la puerta del viento del coche Y esta locura viene en el mar Tarde la rama de un roble 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 Gritar en tu nombre y echar a volar Tengo la puerta del viento del coche Y esta bravura viene en el mar Tarde la rama de un roble Invención de Noelia Fuente ¡Fuerte aplauso por favor!